¿Qué es la demanda privada de trabajo estatal? Con ello vimos que no hay escuelas técnicas que habían desaparecido y que la única que podía brindar ese tipo de formación es el centro de formación profesional. Bueno, juntándonos en lo que es la mesa de COPET, con educación, las empresas, el centro de formación técnico, producción, hemos detectado también que muy pocas horas de la centro de formación como para brindar cursos a nivel local y que estaban totalmente desbordados en lo que es la demanda en jóvenes y en formación técnica. Así que bueno, hicimos por medio de la municipalidad y el COPET una gestión a nivel provincial para que pueda venir un aula-taller móvil, que es una estructura en la cual hay talleres y escuelas y aulas para que en forma itinerante puedan brindar más cantidad de cursos a nivel local. Bueno, por ahí un poco a raíz de la mesa de COPET, que es la Comisión Provincial de Educación y Trabajo a nivel local, por ahí lo que se intenta es dar respuesta a la demanda de trabajo genuina. Las aulas-taller móviles, por ahí son instituciones itinerantes que brindan prácticamente la misma carga horaria que brinda el centro de formación profesional a lo largo de tres meses. Es decir, vamos a tener el doble casi de carga horaria en ofertas de educación técnico profesional y lo que son cursos de formación profesional. Estas aulas-taller móviles tienen un peso algo así como 18 toneladas. Ahí está, son de 23 metros. Vienen totalmente equipadas para las capacitaciones que brinda. La provincia tiene 7 aulas-taller móvil. Por ahí manifestar que es algo muy importante lo que se ha logrado. Pensamos que somos 135 distritos en toda la provincia y tener un aula-taller móvil a lo largo de tres meses con una oferta educativa tan sustentable, la verdad que es sumamente meritorio. La oferta educativa está ligada a lo que es montador electricista, que tiene una carga horaria de 150 horas, instalación de red de gas, que por ahí la carga horaria son de 25 horas, capacitación en ventas y también tenemos lo que es seguridad e higiene industrial. Estas últimas dos ofertas educativas, por ahí la Secretaría de Producción ha tenido vinculaciones con la Cámara de Comercio. Aunque habla de la seguridad e higiene industrial, también está pensado para lo que es instituciones educativas, instituciones intermedias y por supuesto que la industria. El fin de todo esto es, como siempre tratamos de hacer, es que hacer eficientes los recursos estatales. A nivel nación, provincia y local, y en distintos organismos, tratar de juntarlos, no repetir ofertas de capacitación que existen actualmente, tratar de complementarlas, y bueno, con eso tratar de hacer más eficientes los recursos estatales y dar una salida laboral que con el tiempo va a ser muy complicado, porque como hablábamos hoy también en la radio, que los trabajos de acá a 10 años, 10 trabajos, 4 van a desaparecer, de que los trabajos que la gente va a tener que hacer acá el día de mañana, los jóvenes todavía no se han formado, ni sabemos de qué se trata ese tipo de trabajo, qué servicio va a tener que dar. Entonces, como hablábamos también hoy, es de tratar de crear esa mentalidad de que hay que capacitarse continuamente. Si una persona no se capacita en su oficio o en su profesión dentro de los 5 años, pasa a ser de categoría ignorante. Así que hay que tratar de crear esa mentalidad, y por suerte hemos tenido respuesta de los jóvenes con sus notaciones. Sí, por ahí nosotros teníamos como desafío desde el Centro de Formación Profesional poder captar alumnos de las escuelas secundarias. Hoy en nuestros cursos regulares de formación profesional en nuestra institución, hemos captado alumnos de la escuela secundaria que actualmente están cursando los últimos años de la escuela secundaria, y tomando inscripciones del aula-taller móvil también tenemos alumnos inscriptos de nivel secundario. Es decir, los jóvenes ya interpretan este mensaje de la nueva cultura laboral de futuro, que por ahí ya en muchos de los casos es presente, y se están formando y preparando para esto. No solamente para hacer empleo de dependencia laboral, sino como para emprendimientos particulares. Bueno, hay que tratar de tener toda una oferta de calidad, que es lo que tratamos últimamente de mejorar y aumentar la calidad de la formación a nivel local. Y bueno, estar a la disposición de la gente para que pueda tener una herramienta más y defenderse. Los cursos son de 16 años cumplidos al inicio del curso, sin límites de edad. Por ahí recordarles que los lugares de inscripción es la Secretaría de la Producción de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y en el Centro de Formación Profesional, de las 4 de la tarde hasta las 7, hay que completar una ficha de inscripción. Por cada especialidad en la que se anotan, necesitan dos fotocopias de documento y una fotocopia de estudio. Si se puede anotar más de un curso, de acuerdo a la anotación, al tiempo de anotación, a la prioridad de anotación y a la demanda que podamos de los cupos, lo vamos a organizar. La idea es, el camión viene el lunes 30, al mediodía va a estar acá, vamos a hacer la parte logística, que es la instalación de trifásica, agua corriente, las cosas básicas que se necesitan. Terminar el tema de los últimos detalles de los instructores, de formalizar la inscripción de los instructores también, que ya están hablados, pero hay que formalizarlo. Organizaremos todo lo que es la cantidad de inscritos, que hay que coordinar también la factibilidad de horarios de los inscritos y lo que tenemos nosotros de oferta, y después haremos una reunión grupal para explicar, o como tenemos teléfono y mail, los chicos con las redes se comunican mucho más fácil, es una forma de hacer un trato personal de cada uno y explicarle a cada uno en qué curso y en qué lugar tendrá opción para capacitarse.